Para Miki Lucero Es una obsesión Para Lupita de parte del sombra Ah si compadre Enamoradito no Y de quien La vida no me pertenece Ella se aprovechó Y el control de mis sentidos Hoy no los tengo yo Aquí parece graduación compadre Cuando venden todos sus cuadernos para arriba Paco La muerte me sigue y la virgen me cuida Yo sigo siendo Sonidera hasta que Dios la visite Los morros AFS Siempre con quien Lo van en la sombra de Gioracio La organización A.E.B. Si señor Quiero cantar de ella Que me encanta Dios mío La banda que refa que ella ya Que le puso a la mujer Que le puso a la mujer Me hace estresar Me encanta Para el morroco Los niños perritos de Samorelli Los niños perritos de Xachizanzas Mi chamaco Ismael Isamar Paola Y ya cuando me encanta Amarles es un placer Protegerles mi deber Y yo no quiero otro querer Ella me encanta Tal vez sea una ilusión Tal vez sea una ilusión De sus pies de sus pies De sus pies al caminar Y yo no quiero otro querer Y yo no quiero otro querer Para el trancito bombius Y la señorita André Quiero cantar de ella Que me encanta Salud de Cintas de Mayer Los niños perritos de finales Club Descarga Latina Club Descarga Latina Club Descarga Latina Club Descarga Latina Y yo no quiero otro querer Y yo no quiero otro querer Y yo no quiero otro querer Una rosa se dejó Y un cristalito se derrumba Pero tu amor, Brenda Me lo llevas a la tumba De parte de mi compadre Cochiloco, sí, señor Con la voz perrona Oye, apoyando como siempre En la fuerza C Y la banda maldita Que nos acompaña el día de hoy Santa Cruz de Petzla Y la banda maldita TLB Los hijos maniáticos Morros que es loco Para onda chola Cachorro San Pedrito Records Angelito Ciemaya Los niños del Panteón Los niños sin amor PSR, gracias A ella, a ella, a ella Quiero cantarle a ella Que me encanta Con mucho cariño Amiga Fanny Que le gustó a esa mujer Que me hace estremecer Sabroso Pequeño Star con mucho cariño Y el famoso Pikachu Personas en problemas Los morros que es loco Y mi mente así conmigo Los niños espectro Mi compadre El famoso mofo Cuando me encanta Cuando me encanta Cuando me encanta Llegaron mi pecaño El sarcólico Y la bella El famosísimo Cabaño Es el cuarto Hasta el cielo Y los kickboxers Cuando están los kickboxers El día de hoy Ya me calma Morritas iluminación blanquita Personas en mis problemas Ahí se va mi compadre El escato Tan el sabroso Que tiene solamente ella Cuando veas una estrella brillar Recuerda que yo siempre te voy a amar Juni de Tamar Edwin Sí señor La chevibana El gordo y ñoña Omari Chaparro y el gambo Cito de febrero Jocotitlán Tal vez sea una obsesión Dicen Odio notificado pero jamás igualado Tanta vellada el llano y se la huaca Los pequeños winner para Chedi Y su amorcito Daniela Los niños forever Sí señor Y ahora De ti Para la tropa camotera Y les vi en ese No decimos que somos los número uno Nosotros demostramos la fuerza seca Vamos Lorvos Ahora Y mi compañero el famoso Kama El sonido carrusel al día de hoy Vamos Un six para tomar Memo mix para escuchar Buena música y nada más Para el blanco Rosero y la barra teca ese Ahora Cuanto me encanta Dicen Mi corazón Con mucho cariño Ya estamos aquí en los reyes del barrio Para el Zoom San Pedro Dondepec El Pecho Sosa Chema Chucky Y Somoyaki Somoyaki Perdido Somar Fernanda El Chaqui Peque Con mucho cariño La banda que nos acompaña el día de hoy Porque en mi casa Y con mi gente De Blomanía Toluca La familia récord Y la fusión más perra Y Pato Upa Opa Se lo respeta Chaparita Mera Toluca Y Canabella Tengo que dejar de ir Cuando me encanta Tengo que decir que conocí el amor No somos inalcanzables Pero somos como nosotros Mi madre Mi cejado Los niños Para ver la fuerza seca Creaciones De Volverse a enamorar Porque somos y seremos la banda fracasada Si señor Que vale la pena Amor por ti llorar Dice Tengo que decir que conocí el amor Y a este corazón Para el ingeniero de lluminación De mi compadre El timbal Se le acabó Se le acabó Se le acabó Rimpacho mi compadre Cuando te vi Te juro El mundo entero se movió Tengo que decir que conocí el amor Y a este corazón Se le acabó El temor Se le acabó Se le acabó Se le acabó El dolor Cuando te vi Te juro El mundo todo se movió Ahí está señoras y señores En el día de hoy Algo bonito y sabroso Para cambiarle poquito En este lindo programa Súper Pero súper especial Demo Mix de Pito Hoy tenemos un saludo especial